A lo largo de la zona media, en la zona media del río San Juan, en el departamento de Chocó, están las cinco comunidades indígenas Wounan, Macedonia, Unión Wounan, Puerto Lave, San Cristóbal y Unión Chocó, en donde sobreviven, a pesar de las adversidades de la región y los impactos del conflicto armado, cerca de 2.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores indígenas. La zona del medio San Juan ha sido altamente afectada por la presencia y enfrentamientos entre grupos armados y los riesgos derivados, como el reclutamiento, el desplazamiento forzado y o confinamiento. Esto tiene graves repercusiones en la integridad física de los habitantes, al igual que fractura sus redes y bases comunitarias y limita sus derechos individuales y colectivos. En medio de este contexto, los jóvenes son especialmente vulnerables. Tienen los jóvenes, es más que todo porque mucha juventud ahorita se está yendo a esa fila. Y entonces eso lo preocupa mucho a uno, y usted sabe que uno solo no hace verano. Se está viendo que no hay una participación de los jóvenes. No hay participación de las jóvenes como mujer también, dentro de los procesos organizativos. Por eso se requiere la capacitación y la orientación de los jóvenes. Además del riesgo de reclutamiento que enfrentan los adolescentes y jóvenes wounan en la zona, otros aspectos como la débil presencia estatal, la inseguridad alimentaria que se da a raíz de las aspersiones aéreas a cultivos ilícitos y la violencia sexual y basada en género, fomentaron que ACNUR hiciera presencia constante en la zona con el fin de fortalecer la capacidad de gobierno y apoyar la renovación de liderazgos de los jóvenes hombres y mujeres de estas cinco comunidades. Donde se trata de fortalecer y que los niños o los jóvenes traten de entender cómo está la situación ahora y pues lograr un poquito de nuestra cultura. De la mano con la organización regional Woundeco y el Cabildo Mayor del Medio San Juan, el proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Gobierno de Jóvenes, Hombres y Mujeres del Medio San Juan e Ismina busca que cada hombre y mujer líder se empodere de los procesos organizativos de sus comunidades, ejercen con autonomía el gobierno propio de sus territorios, dialoguen con entes territoriales y generen estrategias de autoprotección. Con la capacitación que estamos recibiendo ahora con ACNUR sobre la formación de jóvenes, logramos también organizar un equipo de jóvenes, una asociación, por ejemplo el que yo mencioné, el de Unión Woundan, ya hemos organizado ese equipo de trabajo y hemos avanzado en muchos temas como salud, educación, más que todo en la concientización en la formación de los mismos compañeros jóvenes. Los diferentes talleres que se vienen desarrollando buscan que los participantes adquieran conceptos básicos sobre derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, el análisis y la determinación de roles y responsabilidades del líder y lideresa indígena Woundan en los procesos de exigibilidad de estos derechos, igualdad de género, participación efectiva de hombres y mujeres, estrategias para la resolución de conflictos, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Y ha sido de mucha concientización, de mucha reflexión en torno a estos temas y a lo que se espera de parte de los jóvenes también como que sean esos generadores de cambios en las comunidades, que sean también aquellos que permitan romper esos ciclos de violencia que se han venido presentando a las comunidades. Entonces con una actitud muy dispuesta, muy perceptiva, muy receptivos hacia estos temas, sin olvidar pues como también sus tradiciones, sus costumbres, pero también entendiendo que es una parte fundamental de los derechos humanos. Aunque falte aún camino por recorrer y retos por abordar, estos líderes y lideresas se van fortaleciendo aún más, incluso llegando a ocupar cargos de alto nivel en sus cabildos y comunidades. Es una formación que se empieza desde la casa, por lo tanto es importante seguir en estos procesos los jóvenes en los talleres y que sigan ayudando a nuestros jóvenes porque son las futuras generaciones que queremos lograr para una convivencia sana en las comunidades. ACNUR seguirá trabajando con el apoyo de sus socios para que estos jóvenes hombres y mujeres sigan el camino hacia la defensa de sus derechos y de su territorio. ACNUR, 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 AC